La materialización en cada unidad de los entrenamientos previos a cada serie nacional y durante el torneo, con más de un 10% de ejercicios especiales de la defensa conjugadas, además de otras prácticas de ejercicios coordinativos en el bateo en función de mejorar los gestos técnicos, han sido una constante en las novenas de los paquidernos en las categorías sub-23 y de mayores, donde de conjunto con la dirección de los equipos noveles, entrenadores y experimentados jugadores, forman un trinco. Nos reunimos un grupo de colectivos de entrenadores, estuvimos analizando un grupo de aspectos que nos podían ayudar en la preparación, aspectos biomecánicos, de sabermetría, de un grupo de herramientas que nos iban a ayudar a nosotros a ir desarrollando a estos atletas y bueno, es lo que hemos tratado de hacer, lo que hemos logrado hacer. No es una ilusión, tenemos que ser real, llevar eso a lo real de nuestro deporte, a cómo jugamos, a cuáles son nuestras fortalezas, a dónde están nuestras habilidades, es decir, tener un conocimiento de cuál es el equipo que tenemos, cómo funcionamos y a partir de ahí tú la planificación y la organización del grupo, que en esa parte de la organización yo creo que también están los resultados. Este equipo viene trabajando, la dirección viene trabajando juntos hace cinco o seis años y yo creo que esto es una familia. Partimos desde el momento que la dirección tiene que ser una familia y ahí unimos a los atletas que es una familia también. Yo creo que sí, se está trabajando bien y estamos trabajando con la eficiencia que tuvimos el año pasado, ya la estamos trabajando ya. rumbo a la serie 61, se continúa con la práctica de esta experiencia, hasta con los entrenadores de nueva incorporación, quienes reconocen el sistema de trabajo de los de centros subterráneos. Creo que es un colectivo de dirección que está muy bien preparado y que se sigue superando, un director que le gusta mucho la ciencia y estamos trabajando sobre esa base. Aún sin poder lograr el tan anhelado título nacional, incluirse en las dos últimas temporadas entre los ocho mejores equipos del país, liderando la ofensiva y entre las seis mejores novenas en la defensa, es resultado de un trabajo colectivo y sistemático que debe tenerse en cuenta en aras de continuar elevando el nivel técnico y táctico de nuestro deporte nacional. Deportiva, Primitivo González, Noticias Uruguay.